Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Y vino de Nueva York Porque aquí es mucho mejor Allá pasaba trabajo y no aguantaba la presión Y vino de Nueva York Porque aquí es mucho mejor Allá pasaba trabajo y no aguantaba la presión El pavo sabía mucho Por eso vino aquí Allá en Nueva York Él se iba a morir El día de San Givi se estaba acercando Y todo el mundo allá Lo estaban observando Pero lo que él no sabe Es que aquí también Se lo van a comer Por eso Música 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 Música